Ah, quiero dejar algo bien claro desde comenzar El micrófono se checa, microphone checa Seguimos con el son de rap, papá No me importa si lo quieren escuchar Al cabo que me quieren comparar y criticar Vengo solo, solo Dios me juzga Ustedes nada más, bla bla Aún así mi portación no la corturan Nadie lo para, motherfucker Nadie lo para, motherfucker La razón por la que mantengo mi distancia Es mi escritura que se mantiene pura, sin arrogancia Me aíslo en mi mente para componer Y la soledad de las hojas ya no me alcanzan Porque la envidia no descansa Y menos yo, gracias a Dios por el talento que se me dio Así sobre la pista me paso de lanza Disculpe la tardanza, entre los scratches empiezo mi danza Como compositor, sé muy bien que las palabras no sangran Pero damn, a como raso, sobo a la libreta los arrastros A cualquier rastro y los desastros sin dejar rastro Wow, suena como el crack que los engrana Sigo siendo santo y pecador, me dicen abigrama Me enfermo de esos instrumentales que contagian Escribiendo besos con virus que no dejan levantarte de la cama Soy la pesadilla y el drama Despierto de este sueño Shit, it was all a dream Esto es algo B.I.G. Big Papa, tu shacha Suena mi serenata por mi cuadra Golpes al cráneo con mi cacha Soy culto y clásico, si lo captas No creo venganzas, pero no pierdan la esperanza Saco medidas con escuadras A ver si con mi círculo ambicioso cuadras Todos somos testigos que el karma tarde o temprano retacha Por más labia, no respeta ni respalda Así que escucha, observa y calla Estas rimas vienen a levantar almas Si te prendes, de los mismos golpes aprende Los enemigos siempre dan la cara A comparación a aquel que te dijo que te cuidaba las espaldas Solo hablaba, ni de los amigos te salvas Más dedos con los que contabas Solo se desgastan, pastas, sacan la casta como crasta Volando entre nubes como rasta, me abraza la calma Al final, las cuentas son muy largas Los caminos se crucen en las calles, son demasiado amargas Escribo puro párrafo divino cuando rezo Le quieren enseñar de barra, son lo que fue preso Sabemos como a ratón le gusta el queso Pone precio y nos vamos recio Ninguna línea desprecio, con bom hoy a la vez La acelero, pierro Soy franco cuando tiro tinta, no hierro Enfoque de fraco, un tirador, listo fuego Le regalo mi infierno Si mi talento no sangra sobre el cuaderno, no lo quiero Es más, para serte sincero Cada derrota no me mata, más potera quiero He cabalgado los vicios como vaquero Agarramos el toro de los cuernos Duro al suelo Encajo sobre el beat Y duro al suelo Ya no existe el miedo, ni los duelos Entre bombos y claps, muero Vengo con este flow por un rap que está sediento Amón falla y sigo ardiendo Se me cago el beat y